qué tal gente de youtube bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo trayéndoles esta sección de maxiando el árbol de habilidad y evolucionando a diamante pues a mis variantes ahora le toca filia caballerosa pues esta filia pues ya he dicho que todas las filias son muy buenas si le pones primer corte obviamente y si copias mi combo excelente va la cosa y ahorita les voy a enseñar un tutorial bueno voy a hacerles un tutorial para cómo hacer el combo perfecto y bien explicado así que pongan atención pero primero vamos a maxiar esta variante vamos a maxiar a la gente viene tocando ya tenía ganas y les diría les digo la verdad ya tenía ganas era entre esta filia o la otra filia de viento que es de plata pero más me llamó la atención esta les digo las cosas como son y también al final del vídeo voy a hacer unos saludos que debo y ya ahorita les enseño el tutorial les enseño les digo el cómo se hace esto es muy fácil los dineros van bajando gente chales de tener casi 20 millones pero miren ya ya se fueron vamos a ver si me siguen si me siguen en twitter gente pues publique de esta imagen de la de esta variante y no di pistas de nada que voy a hacer con ella así voy a estar haciéndole cuando cuando quiera maxiar una variante o va a ser o va a ser vídeo de ella no sé algo raro voy a dar como pistas o algo así para tener un poquito activo el twitter no ya que lo tengo un poquito abandonado a la madre me voy a volver loco con ese sonido a ver última ahí estamos obviamente gente si van a copiar mi combo y les sale pues les recomiendo el primer corte y sanguijuela pues ya saben que no es malo pero no me gusta a mí no me gusta de qué me sirve ser inmortal si el tiempo me va a joder así que yo les recomendaría primer corte no sé ustedes si quieren hacerme caso pues adelante vamos a ponerle primer corte vamos a maxiarlo obviamente si se maxea gente porque se maxea miren ahí estamos ahí está ya saben que soy amante del primer corte pues vamos a la sala de entrenamiento ya les va el tutorial ahí si tengo otra otro movimiento de esos para explicarles bien vamos a equiparlo con todos va a ser muy cortito vamos a ver entrenamiento dónde está esta filia y ahorita vamos a probarla también vamos a ver primero vamos a ver cómo son los combos de filia no cómo se usa este movimiento ya que algunos no saben a ver tienes que darle tres clics al movimiento obviamente mira uno si le aprieto un bot un click va a ser un un golpe eso si hago dos pues van a ser dos clics así ahí está si hace los tres pues van a ser los tres los tres pelitos no digamos ya ahí está para que sepan ahora vamos al combo así va el combo primero no tienes que el básico no digamos cuando haga este golpe tienes que lanzarlo por arriba y luego a la izquierda así puede estar en el aire así y luego los el movimiento a cual se que tienen que apretar los tres veces así así ahí está luego ya ustedes si quieren mezclar blockbusters como yo hago pues adelante eso sí tengan en cuenta que a todas las variantes de los personajes digamos no les puedes hacer este combo por ejemplo big bang o double no se lo puedes aplicar no se va a poder no te va a salir hacer esto si te enfrentas con un big bang tienes que hacer esto ta 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 combos así así sin darle la patada y si le da los combos y si le hace los tres golpes eh eso ya es así lo único que tengo que decir este combo es fácil de aprender otra vez ahí le va el ejemplo acuérdense que el movimiento si le das un click nada más va a ser un pelo sea dos clicks nada más va a ser dos o a cabrón o puede hacer los tres también eh pero por si las moscas hagan tres clicks al movimiento así para que haga los tres y ahora vamos con el combo vean el combo bien arriba al lado y así le aprietas al movimiento y nada más arriba patada le aprietas los tres los tres clicks al movimiento y así de fácil nada más tengan cuidado con big bang y double son las que no le van a poder hacer con la patada esta con esta patada no no les va a salir el movimiento este hagan así arriba y nada más le aprietan el movimiento para que agarre los tres golpes del movimiento este así así practiquen esto eh así arriba al lado y así y el de big bang así y listo gente ahora vamos a a probarla y vamos a ver que hace también no no he visto vamos a probarla en esta peligros de ilomesa espero que me hagan entendido bien espero eh yo así lo explique bien es fácil de entender así que vamos a llevar una cirujana porque no quiero que muera y ahora vamos a equiparla bien como la quiero equipar y vamos a leer que es lo que hace a ver vamos a ver 50% de probabilidad de evadir todos los proyectiles evitando el daño y golpes de reacción está bien eso para hacerle counter un poquito de counter a las peacock está bien al evadir obtienes inmunidad y rabia por 10 segundos no eso está muy bien eh si sabes evadir con filia vas a tener las 5 rabias enseguida eh pues vamos a darle pues mi recomendación es gente pues ataque perforación precisión tasa crítica y daño crítico la precisión obviamente para los sangrados pues vamos a darle eso si gente es obligatorio usar los movimientos igual los movimientos ahorita se les explico ahorita les explico también se me olvidó explicarles el doble movimiento ahorita se los explico ya saben golpe así arriba patada movimiento otra vez y al lado la derecha así le apretas al movimiento ahorita los vamos a plática a la práctica a modo práctico otra vez los vamos ahorita vamos a practicar con esta a ver se me olvidó aplicar ese detalle que bueno que me acordé a ver vamos a practicar la ovación la venía ah que belleza otra vez les recomiendo practicar mucho con filia eh de las evasiones a ver otra vez a la mesa ahí está ahí está ahí no le pegó vean el daño eh a la madre me da miedo esta umbrela eh nunca me he enfrentado casi con ella leo va con sus calmas caminando me estresa mira eso me estresa da miedo la wey a este para allá no no se nada de ella eh casi me he enfrentado muy pocas veces con ella a ver ahí está ya te chingaste sumbrela ya miren ahorita les explico ese detalle se me olvidó explicárselos muy bien las paletas de colores de esta variante me encantan eh me encanta os vamos a ver ahora con esto como si ya se saben el el combo básico no mira aquí está el big pan que les digo a este big pan no se lo vas a poder aplicar eh si es big pan o double hagan esto así sin patada al lado la mala aprieta en el movimiento y listo igual con el movimiento ya le aplicaste las tres espinas no ahorita deja que cargue vamos a ver ahorita se los explico carga carga listo vamos a ver al big pan no se puede ya saben al lado y le aprieta en el movimiento el movimiento enseguida y así le sale de volada el combo practiquenlo mucho eh no sale a la primera vamos a esperar que cargue otra vez ahí está ya saben nada más al big pan y double no le puedes aplicar la patadita esta esta patadita no se la puedes aplicar tiene que ser así arriba el combo completo no así arriba y el movimiento acuérdense que son tres clicks vamos a practicarlo arriba al lado al lado otra vez es que este roba seré nada más háganle una vez así una vez eh luego le aplican luego luego el movimiento nada más háganle al lado y el movimiento enseguida para que no de la patada de más miren otra vez así ah porque hiciste ese plot poster vamos a matarla porque ya se va a morir con el sangrado muérete muérete gracias así eh acuérdense al lado obviamente si lo tienes arrinconado pues apriétale luego luego el segundo movimiento acuérdense que son tres clicks pues espero que se me hayan entendido eh espero ya saben al lado una y el movimiento de volada y así de fácil pues sigamos practicando con ella supuestamente esta filia gana inmunidad yo creo que está mal traducido porque gané aceleración de plot poster no inmunidad eso está mal traducido eh creo que sí vamos a calarlo todavía o no sé si estoy equivocado vamos a ver a ver a ver pégame pues cuando quieras si está mal traducido muy mal ahí está ay que cabrona no no me sirve así vamos a darle gente estamos practicando la ovación y no y no car y no es inmunidad eh y aquí dice inmunidad aquí se equivocaron esa aceleración de plot poster para que tengan en cuenta que no es inmunidad eh esa aceleración de plot poster de que gana ella evadiendo pues yo diría que viene bien de equipo con una con una maldad verde les digo la verdad ya venían así al lado y le apretan el movimiento de volada y así le sale el combo muy fácil muy fácil gente espero que me hayan entendido muy bien eso espero eh si no F por ustedes pégame bien ya ven no es inmunidad tengan en cuenta eso ya ven aquí no les va a salir nada más háganlo una vez al lado pues tiene buen daño eh más con esas rabias que gana eso si hay que aprender mucho a evadir es como un parry adiós vamos a esperar que Valentine nos cure ya con Big Bang no se puede patada eh luego movimiento así ya ven con Big Bang y Double no se puede hacerle la patadita a esta no se puede ellos no se pueden hacer ese combo a que tengan mucho en cuenta eso luego ya ustedes pueden combinarlo con blockbusters que van hacia el aire pero más les recomiendo el de que Samson escupe algo no se que escupe jala madre pues última partida gente pero vamos a la pelea premiada no para hacerlo más interesante esto es como un tutorial y subiendo una variante a la vez ya que tan ya que me lo pidieron un par de suscriptores pues osea adelante no espero que me hayan entendido eso espero ya se que lo he repetido muchas veces pero a muchos no se les pega la cabeza eh por eso lo repito mucho esta jodido eh la cosa esta jodida pues vamos a jugar en serio gente pues llevaría otra filia pero no se no tengo movimientos de sobra pues vamos a llevarnos como hasta una valentine vamos a llevarnos una sol y sombra y una valentine ah pues acá esta ya vamos asi vamos asi gente me voy a esperar a fila contra valentine porque la he evado mas facil a ella les digo la verdad vean los ejemplos gente vean los ejemplos por favor vean miren ya ven y es es facil de aprender ahi esta iren nada mas copien el combo ya les explique como los pasos ee 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 ¡Muerto! ¡Hazte por allá! ¡Órale! Muérase. No hay que quitarme la ruina porque si no... Irene, otra vez el ejemplo. Arriba, al lado. Al lado de volada. Y le aprietas al moñito de volada. Ahí está. Se diría que es un combo avanzado. Que si les va a costar práctica. A mí sí me costó práctica. Ahí está, evadimos. Pero no nos sirve de nada. Ahí sí se nos quita. Vamos a evadir. Ahí sí podemos evadir. No quería una rabia, hija. Ahí está. ¡No! ¡No, no, no, no! Vamos a aprovechar esa furia. Así que vamos a hacerle lo imbloqueable. Ahí está ese daño, papá. ¿Y eso qué es oro? Evadimos. Bien. Y hace muy buena sinergia ese... Esa probabilidad de evadir el proyectil ese. Y te da la rabia a ti. También esa es otra buena sinergia. Ya es por eso le hacemos mucho counter a la Peacock. No importa si pierdo la racha, GT. Ya, pa. Ya no hay pedo. Ya no hay pedo. ¿Qué digo? Acuérdense que no es inmunidad, eh. Lo que gana. Es... Aceleración de Ploposer como lo llamamos. Como lo llamo yo. No usted. ¿Qué estoy diciendo? A la madre. Vamos a ver. Otra vez vamos a darle. Mire. O sea, les digo que el primer corte es la variante. Es la habilidad de cartel. La segunda habilidad de cartel más rota del juego. En mi opinión. Para peleas premiadas. No para brechas. Para brechas un poco. Pero no tanto. Vamos a practicar la evasión otra vez. Ven para acá. Bien. Buenas evasiones, Miguel. Vamos a matarla. Ahí está. Pues espero que me hayan entendido el tutorial. Espero que les haya gustado la variante. Y espero que les haya gustado el video. Ahora vamos a evolucionarla a diamante. Y díganme si quieren todavía. Si quieren tutoriales de combos. Pero nada más díganme en los comentarios con cuál. Con cuál variante. La de Miss Fortune va a estar complicado en explicar. Las cosas como son. Pero lo voy a intentar. Espero que me entiendan. Pues eso sí, gente. Me falta una esencia. Así que vamos a sacrificar un Eliza. Esta Eliza. Van a decir. Miguel, ¿qué estás haciendo? Es que no la voy a maxear. Les digo la verdad. No la voy a maxear. Me da tiempo para conseguirla de nuevo. Las cosas como son. Así que vamos a conseguir esa esencia. La quiero. Y la que voy a usar mucho es Afilia. Las cosas como son. Así que. Dame esa esencia. Ya luego la consigo, gente. No hay problema. A ver. Van a decir. ¿Qué estás haciendo? ¡Apaga el Oto! Pero no. Ya. Así estamos bien. Voy a usar mucho a la Afilia. Así que. Prefiero usar esta. Que la Eliza. Les digo. La verdad. La iba a maxear esta Eliza. Pero no la iba a usar mucho. Porque le falta ataque. En mi opinión. Y esta Afilia. Y vieron cómo está derrota. Bueno. Bustos colores. Así que. Vamos a subir la diamante. Muchas parásitos. Se ve bonita. Me gusta mucho su paleta. Díganme que está inspirada. Ya saben que los debo. Los debo en los comentarios. Ya que belleza. Acuérdense gente. No sacrifiquen diamantes como yo. Así. A lo loco. Mejor. Espérense. Yo lo hago por el video. Y porque ya quería esta variante. De las cosas como son también. Pues espero que les haya gustado este video. Si es así. Pues denle like. Y suscríbanse al canal. Si les gusta mi contenido. Espero que les haya agradado el tutorial. Digamos. Y que me hayan entendido. Y por último. Por los saluditos. Que debo. Los saludos. A ver si los tengo captados. A ver. ¿Quién me pidió saludos tú? A ver. Ah sí. Antonio. Un saludo. ¿Y qué más? ¿Quién más? ¿Dónde? No sé. Ah sí. Nacer. Un saludo. Y listo. Pues bueno gente. Adiós.